Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la anemia ferropénica. Bueno, la anemia ferropénica es el tipo más común de anemia. Y va a ocurrir cuando el cuerpo no tiene suficiente hierro para producir hemoglobina. Es una de sus funciones. Hemoglobina es una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Entonces, cuando la persona tiene esta carencia, este mineral, el hierro, pues tiene múltiples trastornos. Entre ellos, una oxigenación muy pobre, ¿no? Que se tiene que atender porque la persona experimenta diferentes signos y síntomas que son postrantes. Bueno, ya vimos que la causa principal de la anemia ferropénica es la deficiencia de hierro en el organismo. ¿A qué se debe? Pues quizá a una dieta baja en hierro. O sea, que los alimentos elegidos, la comida, suplementos y demás que agregamos a nuestro cuerpo, sencillamente tienen bajo contenido en hierro. Ahora, también puede ser que tengamos pérdidas de hierro a través de una hemorragia, ¿no? Pérdidas de sangre crónica, como puede ser un sagrado menstrual abundante, puede ser a las mujeres, claro. Pero también puede ser úrceras gastrointestinales o también hemorragias internas, puede ser, ¿no? Estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo el contenido de la misma sangre, ¿no? Entonces, todo se va disminuyendo, la persona se va debilitando. También puede ser una mala absorción de hierro en el intestino. A veces la persona tiene padecimientos, inflamaciones y demás en el tracto digestivo que no está absorbiendo. Entonces, al no absorber, entendido es que la persona va a carecer de todo lo que no está absorbiendo, que le es necesario para su metabolismo, para su función. Puede ser que en el embarazo tenga mayores requerimientos y no esté suministrando a través de la alimentación lo suficiente a la madre gestante. O bien, a veces, en los menores hay un crecimiento rápido durante la infancia y la adolescencia también. Muy común que tengan anemia. Podemos platicar de los síntomas. Los síntomas de la anemia ferropénica pueden incluir fatiga, debilidad, pálidez también, hay dificultad para respirar, hay mareos, hay dolor de cabeza, las uñas se vuelven quebradices, irritabilidad también. En casos ya más severos puede haber taquicardia. Es cuando hay latidos cardíacos rápidos, taquicardia. Sentimos que se nos sale el corazón del pecho. O también hay dificultad para concentrarse. Todo eso tiene que ver. Entremos a detalle, ¿no? Vamos a especificar debidamente los síntomas y signos. Vamos a ahondar más para que quede bastante claro. Se presenta fatiga y debilidad. La fatiga es uno de los síntomas más comunes de la anemia ferropénica. Las personas que están afectadas se pueden sentir cansadas, débiles, incluso después del periodo de descanso adecuado. O sea, la persona, aunque descanse, se sigue sintiendo con fatiga, con debilidad. Luce pálida. La piel y las membranas mucosas pueden volverse pálidas debido a la falta de hemoglobina en los glóbulos rojos. Por eso es que luce una apariencia pálida o blanquecina en su cara, incluso en las uñas o en la conjuntiva del ojo. Presenta dificultad para respirar. Es que le falta oxígeno. La falta de oxígeno en el cuerpo puede llevar a una respiración rápida. O bien puede tener la persona dificultad para respirar. Claro, especialmente durante la actividad física o el ejercicio. Ahora sí que decimos se le va el aire. Hay mareos, hay sensación de desmayo. Cuando falta oxígeno en el cerebro, eso nos puede causar mareos, vértigo, incluso esa sensación de desmayo. También le sucede a la persona, ¿no? Pueden experimentar pica, así se le llama, pica. Que se entiende que es un deseo inusual de consumir sustancias no nutritivas. Se le antojan, como el hierro. Como la tierra también, como en tierra. Y almidón de maíz. Bueno, entre otras cosas, ¿eh? O sea, se le antoja la chatarra, definitivamente. O bien materiales como este, ¿no? Como el hierro, la tierra o el almidón de maíz. La persona presenta irritabilidad y cambios de humor. Es por la falta de oxígeno en el cerebro. Le afecta su estado de ánimo. Le afecta en su bienestar emocional. Eso resulta en irritabilidad, en ansiedad o bien en depresión. Experimenta dolor de cabeza. Sí, como le falta oxígeno en el cerebro, pues varía la intensidad del dolor de cabeza, pero persiste. La persona también experimenta sensación de frío, porque hay falta de hemoglobina. Eso afecta la circulación sanguínea y hace que las personas se sientan más frías de lo habitual. Incluso en ambientes cálidos. O sea, con que haga calor. Sienten frío. Les duele el pecho. Algunas personas con anemia ferropénica experimentan dolor en el pecho. Especialmente durante la actividad física debido a la falta de oxígeno en el corazón y los músculos. Los músculos también oxigenan. Entonces, cuando no hay cantidad suficiente porque se padece anemia ferropénica, pues la persona que les duele el pecho. Incluso tiene problemas digestivos. La falta de hierro puede causar problemas digestivos como dolor abdominal, estreñimiento, ohesos oscuras y alquitranadas. Sí, a veces hay sangrado gastrointestinal y por eso es de que la persona tiene problemas digestivos. Le disminuye el apetito. Algunas personas con anemia ferropénica experimentan disminución del apetito. Esto acá los lleva a un ingesto insuficiente de nutrientes y entonces empeora la deficiencia de hierro. Tienen problemas de concentración y memoria por la falta de oxígeno también. Eso les afecta su capacidad de concentración, su capacidad de memoria. Eso puede causar dificultad para concentrarse. Cuando tienen que hacer tareas o recordar cierta información, muestra fallas. Hay debilidad muscular también. La falta de oxígeno en los músculos puede provocar debilidad muscular. Eso dificulta la realización de actividades físicas. Incluso se siente o se percibe la boca seca. Una sequedad en la boca. O incluso la persona puede tener grietas en las comisuras de los labios. Son los signos, ¿no? Puede experimentar entumecimiento, puede experimentar hormigueo. Por lo mismo, falta de oxígeno en los tejidos. Causa esas sensaciones, ¿no? De entumecimiento, hormigueo. O esa sensación de alfileres y agujas en las manos y los pies. Las uñas se vuelven cóncavas. Se le llama uñas en cuchara. Esos son los casos más graves de anemia ferropénica. Entonces las uñas pueden volverse cóncavas. Una apariencia similar a una cuchara. Entonces hay que cuidarnos de eso. Cuando ya estemos viendo que las uñas están deformándose. Hay cambios en el color de las mucosas. Además de la palidez de la piel. Las membranas mucosas como las encías y la parte interna de los párpados se vuelven pálidas. Duelen las piernas también. Algunas personas con anemia ferropénica experimentan dolor en las piernas. ¿Sí? Falta oxígeno en los músculos y por lo tanto hay dolor en las piernas. También la persona padece de dificultad para conciliar el sueño. Le falta oxígeno. Eso afecta la calidad del sueño. Hace que algunas personas tengan dificultad para conciliar el sueño. O bien para mantenerse dormidas. Se sobresaltan, se despiertan varias veces durante la noche. Algo importante que muchas hemos percibido. Mareos al ponerse de pie. Cuando uno se levanta rápidamente. Algunas personas con anemia ferropénica que experimentan mareos. O esa sensación de desmacho. A que se debe a la baja presión arterial. Esta es la situación. Y en cuanto a las infecciones, pues se vuelven frecuentes. Porque la anemia ferropénica debilita el sistema inmunológico. Lo que aumenta el riesgo de contraer infecciones virales o bacterianas o fúngicas con más frecuencia. La persona experimenta dolor de cabeza tipo migraña. Y con mayor frecuencia. Además con mayor intensidad. Incluso pueden presentarse desmayos. Falta de oxígeno en el cerebro. Puede provocar desmayos o prea del conocimiento. Esos son los síntomas y signos. Ahora vamos a analizar las causas de la anemia ferropénica. Bueno, recordemos. La anemia ferropénica se produce cuando el cuerpo no tiene suficiente hierro. Para producir hemoglobina en cantidad adecuada. La causa puede ser dieta deficiente de hierro. O sea, no comer lo saludable. Entonces no consumimos frutas, verduras. Aquí lo que necesitamos también en este caso es semillas. Pueden ser frijoles, garbanzos, habas. Lo que comemos pero que sea incluir semillas. Incluir cereales. Incluir ensaladas. Para que tengan ¿qué? Hierro. Los frijoles, las espinacas tienen hierro. Y aparte pues los cereales. Bueno, no los de caja. Cereales llamamos a las semillas como tipo granola. Que tiene diferentes semillas. Todas son muy nutritivas. Todas son fuente de hierro. Entonces también es bueno lo de la granola. Para que se le agregue ahí a lo que se está comiendo. Lo que se está desayunando. Para que no falte el hierro. También hay que cuidar mucho los problemas de absorción intestinal. Hay que atenderlos. Porque si no, no absorbemos nutrientes. Aunque lo estemos consumiendo. Aunque estemos nosotros llevando a nuestra boca. Y haciendo transitar por el intestino. Nutrientes. Pero bueno, está muy inflamado el intestino. No está bien. Entonces tenemos que buscar la manera en que funcione bien el sistema digestivo. Para que no esté interfiriendo el problema. Lo que sucede con la absorción adecuada de hierro. También hay que atender. En la fórmula vamos a agregar. Plantas que eliminen los parásitos intestinales. Cuando nos preguntan que cuándo fue la última vez que nos desparasitamos. Pues si nos quedamos sin respuesta. A veces ya tiene mucho tiempo. Pero bueno, no importa. Una vez que estemos atendiendo la anemia ferropénica. Claro, habrá que agregar plantas que tengan este mineral. El hierro. Pero también tenemos que agregar plantas que eliminen los parásitos intestinales. Porque si no, sale igual. Agregamos lo necesario para que haya buena nutrición de vitaminas y minerales. Pero con los parásitos salen ellos beneficiados y nosotros seguimos igual. Entonces hay que atender los parásitos intestinales. Hay que desparasitarse. En la fórmula tiene que agregarse la planta que va a eliminarlos. Puede ser una lombriz solitaria. Entonces hay que agregar un vermífugo que atienda este tipo de parásito. Que es muy pertinaz. Come mucho decimos. Y puede causar pérdida de sangre de manera crónica. Y claro que está disminuyendo la absorción de hierro en el intestino. Entonces también hay que agregar plantas entonces. En conclusión. Que eliminen los parásitos intestinales. Y con esto ya tenemos una muy buena fórmula para poder aportar. Aportar no solamente hierro. Sino utilizar plantas mineralizantes para que cualquier otro mineral que haga falta. Pues sea aportado de manera orgánica. O sea de la manera más favorable que existe. De un ser vivo una planta a nosotros. Para que haya buena absorción. Para que haya buena aceptación. Y no entonces sean por ejemplo ese tipo de minerales inorgánicos. Igual transitan. No se detienen. No son útiles. El cuerpo no los aprovecha. Mejor de una planta. Plantas que contienen hierro. Y más minerales. Y más vitaminas. Sí. Por fortuna hay bastantes. Así que vamos a formular bastante bien. Para sacar pronto de la anemia. A la persona que la está padeciendo. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de anemia ferropénica. Anemia. Cuando estamos platicando de anemia. Muchas personas se imaginan que es gente que no come bien. Que tiene una economía baja. La que padece este tipo de situaciones. No, no es así. Ya hemos estado analizando esta situación. Y vemos que es una causa. Pero no es la más importante. A veces hay pérdidas sanguíneas. Por una estación muy abundante. O bien pueden ser úlceras. Incluso hasta problemas renales. Cuando la persona tiene problemas renales. Pues imagínese. Hay gente que así tiene el diagnóstico ya. De enfermedad renal crónica. Entonces las personas con enfermedad renal crónica. Pueden tener anemia. Debido a varios factores. Entonces se incluye la deficiencia de hierro. ¿Por qué razón? Porque tiene pérdida de sangre en la orina. Se llama hematuria. Y hay una disminución de la producción de nitopoyetina. Es una hormona producida por los riñones. Que estimula la producción de los glóbulos rojos. Entonces. Si no existe la producción de esta hormona. Pues sencillamente no se está en producción de glóbulos rojos. Y de ahí nos viene la anemia ferropénica. Puede ser también hemorroides. Cuidado con esto. Las hemorroides que son venas inflamadas en el área del ano y en el recto. Pueden sangrar. Y pueden causar pérdida de sangre de manera crónica. Esta pérdida de sangre. Aunque a menudo es leve. Pero puede acumularse con el tiempo. No la atendemos. Y entonces la pérdida se va acumulando. Y eso contribuye aquí a una anemia ferropénica. Sí. No solamente es por no comer bien. Aunque también hay que buscar. Comer bien. Saludable. Puede haber intolerancia a la lactosa. Algunas personas con intolerancia a la lactosa pueden evitar. No hay que evitarlos. No hay que retar. Tristemente a la persona se le antojan más las cosas con lácteos. Cuando no los puede aceptar su organismo. Entonces pues tenemos que hacer cambios. La leche de vaca es muy buena para el becerro. No a todos los humanos nos cae bien. Pero podemos hacer una leche de almendras, de nueces, de pistaches, de alpiste. O podemos adquirirla. Pero si no en casa también se pueden hacer. Un puño de nueces, un puño de, según lo que nos guste, ¿no? Digamos de almendras. Agua y miel. Se muele bien y se cuela. Y eso contiene suficiente hierro. Y así lo acepta la persona que tiene problemas de intolerancia a la lactosa. Es mucho mejor. Si se fijan que muchas personas que están consumiendo lácteos, vamos a decirle. O sea, leche y derivados. Dicen, me provoca mucha flema. Pero bueno, no importa. Claro que importa. La presencia de flema nos da a entender, o significa, que está irritando el tubo digestivo. Entonces, por eso es que se produce la flema. Porque nuestro organismo, a sentirse irritado al interior del tracto digestivo, pues nos va protegiendo con mucosidad. Pero si no tomamos el lácteo o el diálogo del lácteo, pues no hay irritación y por lo tanto no hay flema. Pero quiere decir que no nos está cayendo bien si hay flema. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén, experto del horario, muy conocedor, muy dedicado a la enseñanza de las plantas medicinales, a muchísimas personas que se benefician con sus charlas. Mucho su saber, mucha su sabiduría. Bueno, vamos a aprovecharlo, que nos platique ahora nosotros acerca de alguna planta, algún recurso, alguna combinación de plantas para poder atender situaciones en donde la sangre está sucia o está pobre. Adelante, te escuchamos. Gracias por la bienvenida, profesor. Es un placer estar aquí y compartir sobre el telacandón. El telacandón es una combinación de plantas medicinales, nutritivas, mineralizantes y depurativas sanguíneas que se refuerzan mutuamente para formar un excelente compuesto vegetal. Un compuesto vegetal de uso muy antiguo que se ha utilizado de generación en generación para resolver el problema de la anemia ferropénica. Una deficiencia nutricional que produce fatiga extrema. La persona puede tener el rostro muy pálido y los ojos muy hundidos, como usted bien lo ha mencionado. Para eso es que se utiliza este maravilloso recurso de la arbolaria, el telacandón. Siempre da muy buenos resultados contra la falta de apetito y el enflaquecimiento. Cuando la persona está muy delgadita, muy débil, muy fragilizada, pues rápidamente hay que aprovechar la arbolaria y hacer uso de esta maravillosa mezcla de hierbas, el telacandón. El telacandón es un compuesto vegetal que purifica la sangre, desaloja toxinas y sustancias químicas no deseadas del torrente sanguíneo. Además, la planta expulsa metales pesados que se pueden acumular en el cuerpo y esto puede dañar los riñones. El telacandón es un recurso eficaz para activar y mejorar la función de los riñones. Entonces, desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo que en la medicina arbolaria se le considera a la sangre como el lugar donde reside la fuerza vital. Entonces, pues antiguamente los médicos tradicionales así lo decían, si usted tiene la sangre muy débil, muy delgadita, pues va a ser una persona enfermiza, va a ser una persona muy débil. Por lo cual es muy importante utilizar plantas medicinales para fortalecer bien la sangre, para vigorizar la sangre y qué mejor que utilizar esta combinación extraordinaria de plantas medicinales, el telacandón. Por otro lado, los médicos tradicionales aprovechan este recurso de hierbas para quitar la hinchazón de los pies o de las piernas. Esta hinchazón que se genera por exceso de trabajo, mire que hay personas que en su trabajo tienen que estar todo el día de pie o todo el día sentadas. Esto pues ocasiona que la sangre se agolpe, que la sangre se estanque y aparecen las várices, las venas muy abultadas, muy holgadas, muy serpenteantes. Incluso cuando uno se toca las várices, se sienten muy calientes al tacto. Aparecen también arañitas que pueden ser de color rosa, de color morado. El paciente pues así lo refiere, sentir las piernas muy pesadas, muy irritadas. Esto le dificulta sus actividades del día a día. También la persona pues tiene trabajo para caminar. Por lo cual, ahí es necesario tomar este recurso que es el compuesto vegetal, la candón, que tiene efectos tónicovenosos. Es decir, le dan tono, le dan elasticidad a las venas. Además, ensanchan, relajan los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir de manera correcta. Esto va a aumentar la oxigenación en todo el cuerpo. Va a mejorar la memoria. De repente, si ya usted presenta una disminución de la memoria, ya todo se le olvida. Dice, bueno, ya se me quedó mi cerebro sin espacio para almacenar fechas importantes. Ya se le olvidó de repente, pues, el bautizo, algún evento. Entonces, es momento de utilizar este compuesto vegetal, la candón. Otro beneficio importante del compuesto, la candón, es de gran utilidad para las personas que sufren de dolores crónicos, dolores ya de tiempo, dolores viejos, que pudieron ser causados por una lesión deportiva, una caída, una torcedura. De repente, hay accidentes en el trabajo, en la casa. Bueno, vamos a tomar esta plantita que atiende golpes internos, que atiende golpes externos, de manera natural y orgánica. Adelante, profesor. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuemos. Necesitamos un correo electrónico para que podamos nosotros, una vez terminada la fórmula, enviársela a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Nosotros tenemos, por otro lado, la misión de elaborar una fórmula herbal en el transcurso de cada programa. Entonces, una vez que terminamos de elaborar la fórmula, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la tenga usted disponible. Incluso pueda reenviar desde la plataforma a un amigo o bien pueda adquirir sus tratamientos directamente en la tienda en línea para que le lleguen directamente hasta su casa. Con la ventaja de que el flete o el envío no tienen costo. Entonces, es conveniente que usted haga sus pedidos de fórmulas que requiera desde la página para que le lleguen directamente hasta las puertas de su casa. Entonces, la página para que usted la visite, vamos anotando la página. Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arroba la voz y un bajo del ángel. Arroba la voz y un bajo del ángel. Puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. Y puede ver contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto. Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entreviaducto Río de la Piedad de Ventura, Getena. Anota el teléfono. 55-57-40-7251. 55-57-40-7251. Metro que le queda cerca, Metro Estación La Viga. Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos frente a la gasolinera. Teléfono para informes. Anotamos. Tienda en Ecatepec, Estado de México. En Ecatepec, Avenida Insurgente, número 8. En San Cristóbal Centro. En Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte. Y en contra de la esquina del Palacio Municipal. Anotamos el número telefónico. 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. Ahora en la Ciudad de México. Tienda autorizada en el Centro Histórico. En la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina de Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina de Cormesones. Y a una cuadra de la farmacia París. Teléfono, anotamos. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que le queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda en Estahualcóy, Estado de México. Calle Glorita de Colón, número 12. Esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono, anotamos el teléfono. 55-17-10-5475. 55-17-10-5475. Para mayor referencia, queda un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. En Zumpango, tienda autorizada en Zumpango, Estado de México. En Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan. Entre Calle Mini, José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono es 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. En Ciudad de México, en Circunvalación, Avenida Niño de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena. Queda entre Juan Juan Mazin y Adolfo Gurrión. Y queda cuadra y media de la estación del metro, Estación Merced. Teléfono para más informes. 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Esos son nuestros patrocinadores. Momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal para las personas que padecen anemia, especialmente anemia ferropénica. Veamos cuáles son los signos y síntomas para la identificación de este problema de salud. Bueno, es fatiga y debilidad. Apariencia pálida. Sí, la persona se ve pálida. Así luce. O bien, blanquecina. Esto en la cara, las uñas y la conjuntiva del ojo. Presenta dificultad para respirar. Mareos, vértigo o incluso sensación de desmayo. Latidos cardíacos rápidos. Tequicardia. Piel y uñas quebradizas. Deseo inusual de consumir sustancias no nutritivas como hielo, tierra o almidón de maíz. Irritabilidad, ansiedad o depresión. Dolor de cabeza. Las personas sienten más frío de lo habitual. Se quedan en la boca. O tener grietas en las comisuras de los labios. Esa es la anemia ferropénica. La solución entonces, vamos anotando con plantas. Té lacandón. Muicle. Mollote. Té verde estandarizado. Rosa de castilla. Palo de sol. Nuevamente. Té lacandón. Muicle. Mollote. Té verde estandarizado. Rosa de castilla. Palo de sol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. A los suplementos o cápsulas se las anotamos también. Son coadyuvantes del tratamiento. Centaura. Cartílago de tiburón. Taurina. Hortiga con vitamina D3. Nuevamente. Centaura. Cartílago de tiburón. Taurina. Hortiga con vitamina D3. Estas cápsulas. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien. Agregamos un elixir que contiene melipona y equisandra. Melipona y equisandra es el contenido del elixir. La clave es 40-30. Clave 40-30. Se toma un vasito dosificador. En este caso es una cucharada porque el envase es pequeño. Entonces una cucharada sopera. Corregimos. Una cucharada sopera al levantarse. Se la toma uno. Y antes de acostarse otra más. Total. Dos cucharadas soperas del elixir al día. Una levantarse. Otra antes de acostarse. Esto es diariamente. Vamos a la corte. Regresamos. Bien. Continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están marcando. Nos están llamando. Vía telefónica. Lo hacemos con mucho gusto. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Bueno. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, con la señora Juana Pérez Hernández. Bien, Juana. Bien, Juana. Adelante. Te escucho. Mire, quería una fórmula para mi hijo. Sí. Con mucho gusto. ¿Qué edad tiene tu hijo? 42 años. 42 años. ¿Cuánto pesa? 98. 98. Sí. ¿Su estatura? ¿Cuánto mide? 62, 63. Bien, ¿qué le sucede? Mire, tiene desgastadas los cartílagos. Desgastadas los cartílagos. Sí, ¿qué más? Rodillas le duele mucho. Sí. Ya le hicieron estudios. Sí. Le dijeron que es el cartílago. Ajá, que ya se desgastó. Desgastó. ¿Cuál es el cartílagos de peso? Sí, también hace falta. Sí, con gusto hacemos eso. ¿Qué más tiene? La presión se le sube a ver. ¿Presión alta? Sí. Sí, ¿qué otra cosa? Nada más ahorita. Bueno, está muy bien. Sí. Vamos a lograr entonces su fórmula. Entonces, vamos a escoger las plantas. Anotamos entonces cuáles van a ser las plantas que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente. XZ, zarzaparrilla de Puebla, abedur blanco, doradilla, suelda con suelda, caña fístula. De una vez para que baje de peso. Bueno, entonces, lo siguiente anotamos. Bueno, confirmamos. XZ, zarzaparrilla de Puebla, abedur blanco, doradilla, suelda con suelda, caña fístula. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas, vamos anotando. Polen de flores. Germen de trigo con vitamina E. Utilizamos también acaí. Polina con coral. Bien, vamos a mencionar otra vez. Polen de flores. Germen de trigo con vitamina E. Acaí. Polina con coral. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Con Elizabeth Atán. Elizabeth, adelante. Te escucho. Hola, quisiera una receta, básicamente, una fórmula para mi abuelo. Bueno, dame sus datos de qué edad tiene. Tiene la edad de 72 años. 72 años. ¿Cuánto pesa? 53 kilos. Sí. ¿Cuál es su estatura? 1'56". ¿Y qué le sucede? Bueno, él principalmente es diabético. Diabético, sí. Diabético, sí. Hipertenso. E hipertenso, sí. No tiene apetito. No apetito. Es decir, tiene anemia. Anemia. No ganas de comer. ¿Qué más? Fatiga. Fatiga, sí. Retención de líquidos. Ah, es otra cosa, retención de líquidos. ¿Qué más? Está hinchado de cara, estómago y piel. ¿Ya tiene tiempo con la hinchazón? Sí, justo, sí. Como por lo mismo que de la retención de líquidos y ahorita pues está dializado, permanece dializado, pues sí, normalmente se permanece así. Entonces tiene insuficiencia renal. Sí, también. Sí, ¿qué otra cosa? También, por ejemplo, en el ojo izquierdo no ve, ya trae de la vista por catarata, en ese mismo ojo tiene mucha comezón y dolor. En el ojo derecho solamente es la molestia de que ve nublado. Sí. Asimismo tiene depresión. Sí. Y en todo el cuerpo pues presenta comezón y resequedad. Comezón y resequedad. ¿Qué otra cosa? Y pues sería eso básicamente. Bueno, entonces vamos a hacer su fórmula para él. Vamos anotando e iniciamos con te huasteco. Te huasteco. Luego, catarinilla. Palo de víbora también. Palo de víbora. Cachalogual. Hierba del Pasmo. Olmo Montano. Salguero. Bueno, te huasteco. Catarinilla. Palo de víbora. Cachalogual. Hierba del Pasmo. Olmo Montano. Salguero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Mira, el té se toma como agua de uso. Pero si tiene restricción de líquidos por su situación actual. Vamos a servir más el té para que nos quede menos y acoplarnos. Si es que tiene la restricción a lo que nos digan. No pierde su efecto hirviendo más. Pero sí podemos ayudar para que la restricción se cumpla. Entonces, seguimos. Ajo con vitamina E. Aceite de semilla de calabaza con aliina. Crisantelo. Zaval. Menciona de nuevo. Ajo con vitamina E. Aceite de semilla de calabaza con aliina. Crisantelo con taurina. Zaval. Vamos a utilizar una de cada una de estas cápsulas. Tomadas antes de cada alimento. Medio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. ¿Con quién hablo? Hola, hola. ¿Con quién hablo? Isidro. Isidro, adelante. Te escucho. Oye, quiero un tratamiento para mi esposa. Sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 62 años. ¿Cuánto pesa? Pesa aproximadamente como 68 kilos. Sí, ¿y su estatura? Más o menos como 1, como 1, 58. Bueno, está bien. ¿Qué le sucede? Este, anda ahorita mal de la rodilla. Sí. Nada mal de la rodilla y de la presión alta. ¿De la presión alta? ¿Qué más? No se la pueden bajar. ¿No pueden? Bueno. ¿Qué otra cosa? La rodilla que se le pone, le dolía la rodilla y se le pone así rígida de atrás, que no deja caminar. ¿Es diabética? No. Bueno. Entonces, ¿no más la presión que se subió? Sí, la presión y no se la pueden bajar. Ahorita se sube el doctor. Le dieron pastillas, sí, pero ahora se le echaron los pies. Ah, ya entendí. Por eso es la presión alta. Bueno, entonces, sí, por la hinchazón de los pies se elevó la presión arterial. ¿Qué otra cosa? Este, lo de la rodilla también. Sí, también lo se ha atendido. También para el hígado, como se ha tomado pastillas, a lo mejor está dañando y para los riñones también, para que se limpien los riñones. Sí, eso voy a hacer, no se preocupe. ¿Qué otra cosa? Tomás eso de los riñones y de la rodilla también y del hígado. Ah, y lo puede tomar con el medicamento que está tomando ahorita, del doctor de patentes. No tiene que ver nada, ¿puede tomarlo? Sí, ¿puede tomar? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Entonces, eso nada más. Nada más que no se lo tome junto, con una hora de separación, por lo menos. Se vaya separando, hace una hora, ¿verdad? Sí, más o menos una hora. Bueno, ya tengo la fórmula, ya la hice, ya estamos platicando. Vamos anotando qué cosa contiene. Contiene albajaque, noritén, otomí, chivopés, grama, ttpehuan. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos del bor, se toma como agua de uso. La repito otra vez. Albajaque, noritén, otomí, chivopés, grama, ttpehuan. Bueno, ahora voy a elaborar la fórmula, pero con suplementos. Así es de que vamos anotando. Bueno, utilizamos arugula con potasio, hipericón, avena con lecitina también, otra más. Valeriana amarilla fue entonces. Arugula con potasio, hipericón, avena con lecitina, valeriana amarilla. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía y también, maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Steffi Hawkins. El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.